¿Qué onda gente? Les habla Changuaban. En el video de hoy vamos a estar abriendo otras 10 llamas de cumpleaños del segundo año. Ya abrimos 10 de estas y nos fue espectacular. Mejor suerte abriendo estas llamas o cualquier tipo de llamas nunca habíamos tenido. Eso sí, todavía me faltan un par de cositas por conseguir de estas llamas. Entonces, estamos esperando a que me salga ya sea el anzuelo, barret de huesos cruzados o hype corsaria. Obviamente necesitamos que me salgan en legendario. Yo preferiría que me salgan en legendario. Más que nada los héroes hype corsario y barret de huesos cruzados. Ya que los tengo en épico, nada más que no los tengo en legendario. Entonces sería bueno que de una vez me salgan en legendario para no tener que preocuparme. El anzuelo sí no lo tengo ni en épico ni en legendario. Entonces, en cualquiera que me toque me doy por bien servido. Pero bueno, vamos a empezar a abrir estas 10 llamas de cumpleaños. La última vez que abrimos estas 10 nos tocaron 3 cosas míticas. Además de que nos tocó la máquina de escribir y la bundle box o el paquete, como le dicen muchos. Entonces, vamos a ver si tenemos, a lo mejor no la misma suerte, pero que me toque el anzuelo y los dos héroes que necesito. No, barret de huesos cruzados empezando bien. Pistola de vapor. Bueno, ya se la tenía, no me quejo. Dos cosas legendarias de entrada. Una de ellas la que necesitábamos. Entonces, barret de huesos cruzados eliminado. Necesitamos hype corzario y anzuelo. Si me tocan los 3 seguidos en estas 3 llamas que vienen, yo creo que más suerte no se le puede pedir a Epic, ¿no? Barret de huesos cruzados o río primer disparo. Bueno, ya lo tengo los dos, pero me voy por río de primer disparo. Me gusta más ese héroe. Entonces, a ver, dos cosas épicas para escoger. Está interesante el asunto. Forastero épico o ninja épico. Bueno, la hype corzario no es ninguna de las dos. Entonces, yo creo que voy a ir por forastero épico. Más opciones, ¿ok? Hace ariete o ojo de águila exploradora de reconocimiento. Yo creo que me voy a ir por el ojo de águila. Ya que tiene nombre más largo, entonces nos vamos por ese. Y algo legendario que es siempre garantizado. Anzuelo, ahí está. Ya tenemos dos de las tres cosas que veníamos buscando. Nos salió Barret de huesos cruzados. Nos salió Anzuelo. Ambos legendarios. Nada más nos falta que salga Hype Corsaria legendaria. Y serían las mejores trece llamas. Contando, obviamente, las diez que ya abrí que me dieron héroes, tres héroes míticos. Aquí tenemos Sargento Invierno o Yonesi Bucanero. Ya lo tengo a los dos. Entonces, no en épico, obviamente. No los tengo en legendario. Entonces, no me interesa ninguno de los dos en épicos porque probablemente los vaya a reciclar de cualquier manera. Y el varón. Bueno, se nos acabó la suerte esta que teníamos de sacar cosas seguidas. Todavía estamos en busca de Hype Corsario. Aunque ya nos dieron dos de las tres que necesitábamos. A lo mejor en estas que faltan no me quejaría otra máquina de escribir para poder meterle un elemento diferente. No estaría nada mal. Hype Corsario. Ya. Literal, ya no necesitamos seguir abriendo llamas de cumpleaños. Ya tengo todo lo que te pueden dar en estas llamas de cumpleaños. Entonces, ya todo lo que venga ahora va a ser extra. Y probablemente todo repetido. Entonces, cruzando los dedos para que me toque. Sí me gustaría un par más de máquinas de escribir. Y un par más de bundle boss. Sargento Invierno que ya nos habían dado la opción de agarrarlo. Creo que nos salió en épico. Aquí tenemos brocheta de vapor o tren de dolor. Tren de dolor. El tren de dolor mucha gente no usa esta arma. Pero es una de las mejores armas, en mi opinión, o rifles de asalto que hay en el juego. Además de que es bastante única y el sonido que hace es bastante interesante, ¿no? Entonces, cruzando mis dedos, honestamente, como les digo, me gustaría dos máquinas de escribir más para poder tener una de cada elemento. ¿Qué nos van a dar a escoger? Krampus Artillero Sentinela, Ojo de Águila, Cola de Algodón. Yo creo que me voy a ir por el Krampus Artillero Sentinela. Porque la Ojo de Águila, Cola de Algodón, creo que sí fue de los héroes que salieron recientemente para celebrar el 4 de julio. Entonces, no mucho interés en ese. ¿Un arma? ¿Dos pasos o golpeador? El golpeador me salieron en las llamas pasadas. Entonces, me voy por los dos pasos. Aunque los dos pasos creo que ya también me acababa de salir en épico. Entonces, nos han tocado varias cosas repetidas. De que primero nos sale en épico, me acabo de dar cuenta. Primero sale en épico. Y luego nos toca en el legendario dos, tres llamas después. Y nos volvió a tocar Barret de Huesos Cruzados. Y la Cisne. La Cisne se parece mucho a las dos pasos. El diseño les quedó bastante parecido. Son del mismo set, obviamente, ¿no? Pero el diseño que les hicieron a las dos les quedó bastante parecido las armas. A ver qué más nos sigue tocando. Otra Hype Corsaria, ok. Y Hoja Espectral. He visto que mucha gente está buscando esta espada de Hoja Espectral. Afortunadamente, yo la alcancé a agarrar cuando salió la primera vez. Entonces, esta es una extra, ¿no? Que tenemos ahí para guardar. Lanza de Cazatesoros. Killa Maestra de la Espada. Sobreviviente épico. Y Mazo Jefe. Ese Mazo Jefe como que... Bueno, no me puedo quejar, ¿no? Después, honestamente, para serles brutalmente honestos. Después de las últimas diez llamas que abrí. Que me tocaron como tres héroes míticos. No esperaba mucho de estas llamas. El hecho de que ya me dieron todo lo que necesitaba. Estoy bastante contento. Y acabando con Errante. Entonces, no tan buenas estas diez llamas como las últimas diez llamas que abrimos, ¿no? Tenemos Errante. Que, honestamente, no es un arma que mucha gente use. Que en Infiltrado, que nos ha tocado muchísimo este héroe. Creo que es el héroe que más me ha tocado en estas llamas de cumpleaños. Luego tenemos Cobre de Mazo Jefe. Que tiene como última habilidad. Golpear a un enemigo con esta arma. Otorga seis por ciento de velocidad de ataque durante cinco segundos. Se acumula hasta cinco veces. O sea que treinta por ciento de velocidad de ataque no está nada mal. Este beneficio es uno de los mejores beneficios que te puede tocar en un arma de cuerpo a cuerpo. Lo que yo no sé si este beneficio sea específico nada más de esta arma. O te pueden tocar otro tipo de beneficios aquí abajo. Luego tenemos a Quilla Maestra de Espada. Al parecer el tema de estas llamas fueron los piratas. Porque me tocaron varios héroes piratas. Quilla Maestra de la Espada lanza de cazatesoros. Luego la Hoja Espectral. Que como les dije mucha gente al parecer no la logró conseguir la primera vez. Y la andan buscando. El daño infligido con esta arma inmoviliza al objetivo un treinta por ciento durante seis segundos. Lo bueno que tiene esta arma es está en la descripción o cómo se debe usar. Usa una velocidad de ataque que está por encima del promedio para infligir mucho daño sostenido con un impacto moderado. Corte Espectral. Te teletransporta hacia el enemigo objetivo y le inflige mucho daño. Puedes desequilibrar a los enemigos más pequeños. Que la gente la buscan más que nada por el corte espectral para poder dar esos saltos agresivos y poder semivolar con esta espada. Luego tenemos a la Hype Corsaria. Que era una de las que estábamos buscando. Ya que si la tenía en épico pero estaba tratando de no usar mi flux o flujo legendario para subirla de nivel. Entonces muy bueno que ya ahora me haya tocado en legendario. Y la bonificación que tiene es limpia la cubierta, aumenta el daño de garrote un 17 por ciento o un 50 por ciento si la usas como comandante. Luego tenemos Cisne que creo que es una escopeta. No, es un rifle de asalto. ¿Qué habilidad trae este Cisne? Cada disparo otorga 1.8 de clasificación crítica durante un segundo. ¡Oh! Se acumula hasta 15 veces. Eso está interesante si se le pone un equipo de apoyo alrededor de la clasificación crítica o el daño crítico. Le estás dando prácticamente como 20 por ciento o 20 más extra de clasificación crítica. Puede estar interesante esta arma. Luego tenemos Barret de Huesos Cruzados. Que ese honestamente como que no me importaba mucho en épico porque ya en épico lo tenía. La Dos Pasos que es la que les digo que se parece a la Cisne. Y luego tenemos Inflige Daño de Aflicción durante 6 segundos. ¡Ah! Esa habilidad para las escopetas como que no me gusta mucho. Krampus Artillero Sentinela que fue uno de los héroes que salió durante el evento de invierno si no mal me equivoco. Acumulando Carbón. Cada eliminación de Rosy aumenta el daño de Rosy un 4 por ciento hasta un máximo de 30 acumulaciones. Es un salto bastante grande de 4 por ciento a 12 por ciento. Tren del Dolor. Cada disparo otorga 1.8 por ciento de daño durante un segundo. Se acumula hasta 15 veces. Cada disparo otorga 1.8 de daño. O sea que hace más daño. Es que no sé por qué se me quedó la idea que esto sería como una aflicción pero no. Al parecer es daño base extra que puedes hacer con el Tren del Dolor. Voy a tener que checar el Tren del Dolor que yo tengo para ver qué habilidad es la que trae. Luego tenemos Argento Invierno. Comando Nevado al estilo. Comando Lanza una Granada Bola de Nieve cada 20 disparos que inflige. 19 de daño a agua base en un radio de .5 cuadros. Cada 20 disparos. Lanza una Granada que inflige 57 de daño. Interesante. Aquí está Hype Corsario otra vez. Que nos tocó dos veces en la legendaria. Una de ellas probablemente directo al libro de colección. Luego tenemos el Varón. El daño infligido con esta arma inmoviliza al objetivo un 30 por ciento durante 6 segundos. Esta habilidad para las armas cuerpo a cuerpo. Como que honestamente nada más. No me acaba de gustar. Luego aquí tenemos el anzuelo que también lo necesitábamos. Probablemente no lo suba de nivel y nada más lo meta directo a... No al libro de colección nada más tenerlo ahí guardadito para... Para si hay cambios que hagan esta arma buena y ya tenerla en mi colección. Inflige daño de aflicción durante 6 segundos. Esta habilidad está un poco mejor que las otras. Pistola de vapor. Inflige daño de aflicción durante 6 segundos. Para los rifles de asalto hacer aflicción es mucho mejor que las armas cuerpo a cuerpo. Y luego Barret de huesos cruzado que también lo andábamos buscando en legendario. Su habilidad es loco como un coco. 20 por ciento de probabilidad de encontrar cocos en contenedores. Aumenta el daño un 16 por ciento si está afectado por cocos. 30 por ciento de probabilidad de encontrar cocos. Y 36 por ciento de daño extra si estás encocado. Y luego nos tocó Queen Pionera aquí en esta primera llama. Pero bueno ha sido todo lo que nos tocó en estas llamas. Honestamente yo bastante contento con todo lo que nos tocó. Ya nada más tuvimos que abrir 20 y junté todo lo que necesitaba. Que si necesitaba bastantes cositas de estas llamas. Entonces yo bastante contento con la suerte que he tenido abriendo estas 20 llamas que llevo de cumpleaños. Que todavía podría abrir 10 más y me la voy a pensar porque honestamente nada más estaría buscando máquinas de escribir. Fuera de eso no tengo mucho interés en las demás armas. Pero bueno eso va a ser todo por este video. No olviden que ya pueden apoyar al canal si ponen el código Changwabana en Apoya a un Creador. Y acuérdense que esto lo tienen que hacer cada dos semanas porque se borra el código. Entonces asegúrense que cada vez que se refresque la tienda vengan y pongan Changwabana en Apoya a un Creador. No olviden también suscribirse y darle like. Yo soy Changwabana y nos vemos la próxima. Yo creo que este héroe que está aquí me falta. Debería comprar esta super llama. Pero bueno lo tendré que pensar. ¡Gracias! ¡Gracias!